Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. El delegado de Fomento y Vivienda Rafael Valdivielso ha presentado en el Ayuntamiento Alcalaíno un plan especial de venta de suelo industrial en el polígono Llanomazuelos que supondrá la bonificación del 20% en 11 de sus parcelas. Hemos lanzado una oferta, como he dicho antes, sobre 11 parcelas, en donde ya a fecha de hoy tienen una rebaja sobre el precio del 2013 en torno a un 20%. El precio metro cuadrado de 2013 a 2015 lo hemos bajado un 20%. Pero es que, además, dentro de esa oferta hemos puesto encima de la mesa la posibilidad de una nueva rebaja de un 10% adicional en caso de que sea adquirida y pagada dentro de los 30 días siguientes para culminar esta oferta especial que es la mejor oferta que se presente en este trimestre. El Ayuntamiento de Alcalá en este momento tiene prácticamente agotado su suelo industrial en el Llano Mazuelos. Las parcelas que correspondían al Ayuntamiento en el ámbito industrial están prácticamente todas puestas en carga y, en ese sentido, también para nosotros es muy importante seguir incentivando el desarrollo de nuevas construcciones, nuevas naves, nuevas empresas e industrias en el polígono de la mano de la Junta de Andalucía. Las personas interesadas pueden informarse en el Área de Promoción Empresarial del Ayuntamiento Alcalá y No, ubicada en Casa Pineda.